Muy bien, otra cuestión recurrente, cómo pensar o cómo usar cierta simulación de tensión en figuras, en vireps, cualesquiera. Voy a tomar una figura muy sencilla y vamos a empezar a explicarlo. Obviamente, lo que intentamos es hacerlo sin usar canguros, que sería la solución ideal. Se trata de conocer la simulación de este tipo de, digamos, formas que podemos conseguir. Es decir, aconsejo acudir a canguros, en todo caso, cuando se requiere una solución, yo diría que más aproximada al modelo físico de la tensión. Para empezar, vamos a explicar de una forma muy sencilla cuál es el principio utilizando una figura plana. Aunque aquí tengamos contenedor, haremos este tutorial en dos partes. Lo primero que vamos a hacer es usar unos cuantos sliders porque vamos a generar 2D, porque vamos a generar, digamos, una generalización de un contenedor no cúbico. Así que vamos a coger cuatro puntos genéricos, los vamos a agrupar para poderlos manejar un poco mejor. Ahora mismo son cuatro puntos idénticos. Vamos a hacerlo mejor por lo que pueda pasar. Estupendo. Y ahora vamos a formar un polígono con este, con estos puntos. Un polígono lo podemos hacer en surface, así, solamente para verlo. Lo vemos así. Algo muy sencillo. Ahora mismo no se ve. Pero lo vamos a ver inmediatamente. Situando los puntos en su orden correspondiente siguiendo. Vamos a hacerlo un poco irregular para que se podamos apreciar. Apreciar. Vale. Podéis moverlo vosotros a vuestra idea. No demasiado para que podamos vigilar un poco la formación. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es hallar el centro de esta superficie. Y lo siguiente vamos a hallar todos los vectores que van desde estos puntos al centro. De manera que el vector entre dos puntos, el segundo punto va a ser siempre el centro y los primeros son todos estos. No aparecen, ya sabéis que bastaría con usar vector display para mostrar todos los vectores. Está bien, que parezca. Nuestro siguiente objetivo es construir una curva en la que podamos controlar las tangentes en esos puntos. Nada mejor que nuestra veciera. Para eso, bueno, ya sabemos un poco, ya sabemos cuáles son los puntos que tenemos que unir, ¿no? Con los que tenemos que trabajar son estos puntos. Estos, exactamente. Estos son los puntos iniciales de la veciera. ¿Cuáles serán los finales? Estos son los siguientes a cada punto. Por lo tanto, es decir, tenemos que hacer una curva entre este punto y este punto, según el orden. Por lo tanto, y así consecutivamente. Por lo tanto, desplazamos los puntos. Ya sabéis que esto, por defecto, viene con un offset de 1, esta función. Así que cogemos esta lista de puntos, la desplazamos y estos son nuestros segundos puntos. Estupendo. Ahora, lo que necesitamos es las tangentes. De manera que nuestras tangentes tendrán que ser las direcciones de estos vectores, que para eso los hemos calculado. Así que, ¿cuáles serán las tangentes de los vectores iniciales? Perdón, de los puntos iniciales, directamente estas. Y las de los finales, también las de los vectores desplazados. Ahora, veréis, voy a apagar esto para que se vea muy bien, veréis que aparece muy exagerada la tensión. Para eso no tenemos nada más que hacer, para solucionarlo, hacer unitario este vector. Y después multiplicarlo por un coeficiente pequeño, porque si no se dispara. Y siempre menor que 1, en este caso, para hacer que la disminuya la tensión. Así que usaremos un slider de 1 y lo disminuye bien. Pues esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!